¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto sigue. Esto sigue. Esto sigue. Me gusta Mari me habla, me gusta Luz me habla, me gusta Lexo me habla, me gusta Irla me habla, y las Caguambas me habla, y la imponente me habla, me gustan todos me hablan. Y este es el ritmo y sabor. Y este es el ritmo. ¡Gracias, Josué! ¡Vaya cabida! ¡Fal de odio! Otro vez en lo que hay un reciclado haciendo las suyas en el escenario. Los muchachos de la batería, los sáfores. ¡Venga, amigo Chaco! ¡Venga, Shakira! ¡Venga, amigos! Gracias, momsena. Se puso鉛itas en el escenario. Vamos, se puso鉛itas en el escenario. ¡Man!" ¡Sí! ¡Sonido! ¡Y, Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!